¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información, pues la actualidad del equipo ha estado llena de malas decisiones y confusión sobre cómo está estructurado el organigrama, pues como ya lo ha confirmado distintos medios, todos en Cruz Azul quieren opinar, y hasta periodistas y agentes expulsados del fútbol mexicano meten mano en el equipo. Ahora, según con lo revelado por medio tiempo en su columna de toque filtrado, la permanencia de Óscar Pérez estaría en duda. Citando lo dicho por este medio mencionan, a todo esto viene a cuanto el papel del Conejo Pérez en el club y su función como director deportivo. No dicen que haya quien plantea que en esos tiempos del Tuca faltó habilidad para hacerlo entrar en razón sobre ciertas contrataciones, pero a la falta de experiencia en el puesto no ayudó. ¿Bincará el Conejo fuera del club? Y es que de momento se sabe que los refuerzos en el equipo han sido por parte de Óscar Pérez, pero también ha influido Jaime Ordiales, quien parece tener más poder que el mismo Conejo. Tal vez por cuestiones de resultados y de orgullo al no tener todo el control y tener otro personaje que le esté estorbando en su gestión, el Conejo decida salir del equipo. Y si se tiene un fracaso en el club, solo el tiempo dirá si el proyecto de Óscar Pérez seguirá al frente, ¿saldrá del equipo rumbo a otros proyectos o seguirá siendo solo la imagen, más no el que toma las decisiones?